Vamos a hacer un video acerca de los ángulos en un círculo. Hemos dibujado aquí un círculo y lo hemos dividido en ocho partes. Primero en cuatro y luego la mitad de esos, lo que nos da ocho. Aquí está, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Aquí vemos que si dividimos los 360 grados del círculo en ocho partes, nos da 45 grados en cada uno. Son números iguales. Aquí en el círculo tenemos en este cuarto de aquí, de 0 a 90. Aquí hay un right angle o ángulo recto, que es la suma de 45 más 45, que es 90. Si vamos de 10 en 10, es 10, 20, 30, 40, 45. 50, 60, 70, 80 y llegamos al ángulo recto, que es 90 grados. Esos son los ángulos que podemos encontrar en un círculo. Son 360 en total, pero podemos dividirlo en cuatro y es 90. O en ocho y es 45 y así podemos hacer más divisiones. Son 360 grados en un círculo.